hola mis amigas y mis amigos cómo están en esta oportunidad vengo a presentarles un vídeo nuevo distinto a lo que estamos acostumbrados a lo que hacemos habitualmente en nuestro canal pero esto es a propósito de lo que estamos viviendo últimamente todo nuestro país todo el planeta esto de la cuarentena de estar aislados en casa por este virus entonces como hay mucha gente que me está diciendo silvia porque no nos das algunos tips que podemos hacer en estos días cómo podemos hacer para calmarnos un poco para relajarnos en medio de tantas noticias algunas ciertas otras falsas en medio de tanta incertidumbre y entonces se me ocurrió y esto es lo distinto a lo habitual que emmanuel mi hijo hace unos tres o cuatro años atrás hizo un viaje a bariloche estuvo en una cabaña en medio de la naturaleza no había nada no tenía internet no había señal de celular para comprar algo para comer tenía que ir como seis kilómetros caminando o en bicicleta era una cabaña aislada en medio de un bosque realmente hermoso y como estuvo solo una semana y fue una experiencia muy linda para él un día que se le ocurrió grabar todo un día de la mañana hasta la noche que es lo que hacía lo armó hizo un vídeo muy lindo pero lo compartió con sus amigos íntimos con la familia que qué paz que traía ver ese vídeo qué tranquilidad qué lindo sólo verlos te trae tranquilidad es como que te lleva la imaginación a otro lado y realmente te va a encantar te lo puedo asegurar y sabes una cosa en medio del vídeo vas a ver que va a haber una receta de cocina que hace él pero muy buena gourmet riquísima que entre paréntesis si querés después nos dejás en los comentarios si querés que hagamos un vídeo de esa receta bueno yo te invito a que te sientes un ratito en medio de este caos que estamos viviendo trae mucha incertidumbre y hasta miedo porque todos tenemos nadie escapa de esto pero que un ratito te invito a que podamos prepararnos un cafecito un tecito un té de hierbas algo que te relaje lo que vos quieras un mate que no nos puede faltar y vamos a dejarnos llevar por ese vídeo por la imaginación y te sentas en el sillón y disponés un ratito porque es como que vas a ver una película corta pero que te va a atrapar y este ratito te lo dedicas para vos quedarte hasta el final del vídeo lo vamos a ver juntas porque cuando termine nos volvemos a ver y podemos compartir dos o tres tips algo que nos ayude a pasar estos momentos si no tenés tiempo de verlo ahora tranquila porque tenés que hacer las cosas vos dejado reservado lo ves en la tele grande lo ves en youtube lo ves en el celular dejado y reservado para el momento más exquisito que tengas del día porque ahí lo vas a disfrutar o también a la noche cuando estés tranquilo que los chicos se duerman que lo que que lo querés ver con tu esposo con tu pareja o lo quieren ver en familia pero que lo puedas disfrutar dale manuel pone play que lo miramos no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Y ya está.